Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional en Guanajuato, expuso que de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y algunos expertos que radican en el país del norte, se ha identificado un flujo histórico de niños migrantes, un fenómeno social que se originó con la llegada del presidente Joe Biden, quien aseguró que los indocumentados tendrían la oportunidad de obtener la residencia e incluso la ciudadanía en la nación norteamericana bajo ciertas condiciones. Según los expertos, el presidente Biden ha creado una gran esperanza en que las personas indocumentadas ya en el país de Estados Unidos van a poder lograr la residencia de Estados Unidos e inclusive la ciudadanía. Entonces, algunos padres, ellos dicen en el bien de sus hijos, están contratando polleros, diferentes maneras de depositar a los niños unos metros dentro del país e inclusive en algunas ocasiones hasta avisando después a la migra, como ellos le llaman, como ellos le llaman, de que hay unos niños ahí, los recogen y los llevan a centros, ahora sí, según dicen nuestros migrantes, ya centros más dignos que los que tenía el presidente Trump. Y muchas ocasiones los niños llevan un papelito con un número de teléfono de un familiar en Estados Unidos. Entonces, hablan a los familiares en California, en Texas, lo que sea, y a los niños los depositan con ese familiar, sea documentado o indocumentado, mientras van viendo qué proceso se aplica. El secretario del migrante en la entidad del Bajío apunta a lo que el flujo de la migración infantil representa un incremento de hasta el 70 por ciento, principalmente de menores originarios de Centroamérica, incluyendo algunos niños mexicanos. Estamos hablando hasta de un 70 por ciento de más recepción en Estados Unidos de niños, especialmente centroamericanos, pero también incluye algunos niños mexicanos. No nos da el gobierno de Estados Unidos ni los nombres ni los números de qué país son. Solo nos hablan de que la inmensa mayoría Centroamérica, pero también algunos de México. José Díaz, Noti 13.